La presión de Atlanta, Georgia La presión de Atlanta, Georgia La presión de Atlanta, Georgia Salieron de aquel peligro como a Juan le dio la gana Después vino la sorpresa cuando le dijo mañana Robé el Banco Nacional el viernes por la mañana Y como estuvo el asalto le pregunto más tranquilo Igual como tú asaltabas amorcito consentido No te hagas el inocente que yo lo aprendí contigo No busca la federal como si fuera un tesoro Entre Mariana, Julio, con su dueño Juan el Morro Cantando en luna de miel por Reynosa y Matamoros